Desde Casa Foa te presentamos a Lorena Espínola, que nos presenta su propuesta en esta casa destinada a la abadía, al diseño y por supuesto a la mejor arquitectura. Un rincón especial denominado estudio, con una impronta urbana y moderna, donde la premisa principal fue aprovechar al máximo el espacio. Compartamos juntos este proyecto y recordá que llegamos hacia Buenos Aires, hacia esta fantástica Casa Foa, gracias a la inconfundible sensación de viajar en primera clase de Transparlán. Este es el espacio número 27 de Casa Foa, la abadía. El desafío de este año que nos tocó fue, en casi 20 metros cuadrados, poder ubicar la mayor cantidad de funciones posibles. Es un estudio y después de pensar y diseñar con mis socias, llegamos a la idea de que lo mejor era volcarnos hacia las paredes y poder, con cintas perimetrales, ubicar la mayor cantidad de funciones. Arrancamos hacia la izquierda con todo lo que es el área de trabajo, que se transforma en el área de guardado de ropa y remata en el baño. Y hacia el otro lado está el área de estar y de descanso por la noche, que se transforma la misma cinta en el área de cocción, de comida, y remata todo el espacio debajo de la ventana en el área de comer. La idea de los colores, utilizamos cuatro colores de maciza, todo el espacio está construido en melamina. Utilizamos los grises como colores oscuros y como colores claros el roble americano y el blanco laricina. Dimos un toque con un color nuevo que lanzó Maciza este año, que es el mango, que nos pareció que con los demás colores que habíamos elegido quedaba muy bien. Y con ese color dimos como pequeños toques, tanto en el escritorio, en el área de cocción y en el área de descanso también. La idea de enfatizar con un poco de color el espacio era que, bueno, primero porque a nosotras nos gusta utilizar el tema del color sin saturar, pero sí utilizarlo. Y por otro lado, al ser un espacio pequeño, nos parecía que podía quedar bien pequeños destellos de este mango que la verdad nos encantó desde el principio. Y bueno, quisimos utilizarlo. Bueno, las dificultades fue el tamaño, el tamaño del espacio. No llega a tener 20 metros cuadrados y la verdad que cuando FOA nos propuso hacer un estudio donde poder ubicar todas las funciones para que una persona pueda vivir, bueno, al principio dijimos, no, imposible, en 18 metros cuadrados. Nos gustó mucho la resolución del espacio porque las circulaciones son francas, no es un espacio que ahoga, que tiene todas las funciones y una persona puede desenvolverse perfectamente acá adentro generando y haciendo todas las funciones. Tiene su lugar de guardado de ropa, puede cocinar, puede descansar. La verdad que en general estamos muy satisfechas con el logro de este espacio porque fue todo un desafío y bueno, creemos que lo pudimos lograr. Disfrutar los momentos simples de cada día viviendo en un lugar especial. BAUSIS es ese lugar para vos. Un edificio moderno con estilo y diseño ubicado en pleno barrio sur, muy cerca de la Plaza San Martín, con piscina, sun, kinder park y todos aquellos elementos que otorgan confort a tu vida. BAUSIS no solamente es un lugar lindísimo para vivir, sino también una gran inversión. Conoce esta y otras inversiones en www.linkinversiones.com Mira. Juntos. . . . . . . . . . Y así una vez más llegamos al final de 1 en 100 en este verano tucumano que también nos acompaña a todos los que vivimos acá. Semana a semana distinguimos la arquitectura desde los detalles hasta las más grandes obras de la arquitectura de nuestra provincia. Si te quedaste con ganas de mucho más, ingresá a www.icontenidos.com y así vas a poder ver 1 en 100 y los demás programas de grupo. Nuestra cita como siempre es el próximo sábado a las 9 de la noche por Canal 12 de CCC. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Chau.